Aquí, en las instalaciones del Centro de Computación de Alto Rendimiento del Consejo para la Investigación Científica de Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, se ha instalado el superordenador más potente de África. Lengau, o leopardo en el idioma local, es el nombre con el que se ha bautizado a este computador, capaz de realizar mil billones de operaciones por segundo, un sistema que permitirá a Sudáfrica dar un salto cualitativo en materia de investigación e innovación científica. El Sky Kilometer Array, el mayor y más potente radiotelescopio del mundo, es uno de los proyectos que se beneficiarán de este superordenador, que contribuirá en el estudio de la formación de las galaxias y en la exploración de nuevos planetas. También se llevarán a cabo trabajos en las áreas de bioinformática y meteorología y en agricultura, industria y comercio. El Lengau ha costado cerca de 6 millones de euros y ofrecerá nuevas oportunidades a científicos sudafricanos y de todo el continente.